¡Aplausos! ¡Otrave de bastos! No me abrigué con los labios ¡Yo fui feliz! ¡No sabía nada! ¡Yo fui un mundo estúpido! ¡Qué no hay nada! ¡Qué no hay nada! ¡Sí te perdí! ¡Fue mi error! ¡Y ahora sin ti! ¡Me quedo sin lugar! Por ti el tiempo es el mejor Por ti me rigo a la hora Y por los ojos digo Vuelve a mí, vuelve a mí Por ti puedo le brindar Yo solo por ti Eterno es el vacío Quiero nada nuestros días Se quiebra el amor Y yo solo nada Y yo el mismo estúpido Quiero nada, quiero nada, quiero nada Y yo el mismo estúpido Y ahora sin ti Me quedo sin duda Y me olvido de ti Por ti el tiempo es el mejor Por ti me rigo a la hora Y por los ojos digo Vuelve a mí, vuelve a mí Y por el tiempo es el mejor Y por el tiempo es el mejor Por ti 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 el tiempo es el mejor Y por el tiempo es el mejor Y por los ojos digo Vuelve a mí, vuelve a mí Por ti puedo le brindar Solo por ti Solo por ti Muchas gracias Este fue mi primer tema promocional Cuando saqué mi disco Me encantaría que sonara aquí en México Si Dios quiere, en algún momento sonará Pero este que va a acabar